Estamos de vuelta con la semana número 15 en la temporada regular de los 22 de la NFL y además les quiero comentar que a los que son aficionados al americano y que no solamente les gusta ver la NFL esa semana comienza la tazoniza colegial y aquí arriba les dejo un vídeo sobre los pronósticos y análisis para cada partido de la tazoniza por si alguien gusta verlo. Ahora sí vamos a comenzar con los pronósticos para la semana número 15 donde habrá partidos cuatro días la próxima semana. Iniciamos con el duelo del día jueves por la noche entre San Francisco y Seattle dos rivales divisionales de la división oeste de la conferencia nacional. San Francisco es favorito por 13.5 puntos y con una victoria prácticamente aseguraría la división pero este partido lo veo un partido sumamente peligroso para San Francisco. Si Adol viene de perder contra Carolina en un partido que fue dominado por las Panteras pero se deben de recuperar para este encuentro San Francisco ha estado jugando fenomenal con Brock Pordy pero cabe aclarar que ambos partidos en los que jugó fueron de local y ahora le va a tocar salir de visita su primer partido de visita en la NFL y no le va a tocar jugar en cualquier estadio le va a tocar jugar en uno de los estadios más difíciles para jugar de un mariscal de campo visitante sabemos cómo es la afición de Seattle con el FA número 12 en el estadio y luego jugar en la noche en un partido en horario estelar es sumamente difícil y que esa sea tu primera salida de coreback visitante en la NFL va a ser un encuentro sumamente difícil para Brock Pordy la defensiva de Seattle debe de parar a la ofensiva de San Francisco vamos a ver qué tanto le afecta la baja de Divo Samuel y también eso es un factor a considerar mientras que Seattle viene sano se van a recuperar de la derrota sorpresiva la semana pasada contra las Panteras y van a ganar el día jueves por la noche contra el San Francisco por 4 puntos en un encuentro sumamente cerrado y que les va a dar vida para seguir aspirando por la división ahora vamos con el día sábado, este día sábado va a haber 3 partidos comenzamos con el encuentro a las 12 del día entre los Colts contra los Vikingos los Vikingos perdieron contra los Leones en un partido que dijimos que iban a perder porque los Vikingos necesitan ser un equipo más humilde es un equipo que es muy bueno, tiene una gran ofensiva con Justin Jefferson, Dalvin Cook, Adam Tilling, T.J. Hawkinson Kirk Cousins a las 12 del día juega muy bien pero deben de dominar más a sus rivales y que la defensiva pare a las ofensivas contrarias y para este partido me quedo con los Vikingos que van a ganar y van a cubrir la línea van a cubrir la línea contra Indianapolis y se van a coronar campeones de la división norte de la conferencia nacional ahora vamos con el siguiente partido el día sábado a las 3 y media de la tarde dos rivales divisionales de la división norte de la conferencia americana los Cleveland Browns reciben a los Cuervos de Baltimore en un encuentro que es importantísimo para ambos equipos más para Cleveland porque si pierden están fuera prácticamente pero los Cuervos van a jugar sin la Mark Jackson y ahí va a ser la clave no se ha visto muy bien de Sean Watson con el nuevo equipo, con la nueva ofensiva pero en este partido van a cambiar las cosas, es su primer partido como local y van a ganar este encuentro y van a cubrir la línea y además en parte me voy con Cleveland porque la Mark no va a jugar ahora vamos con el mejor partido del día Miami contra Buffalo para este partido se espera que pueda nevar así que lo vamos a saber hasta el mismo día porque con el clima cambia mucho pero actualmente se espera que pueda nevar y que va a ser un factor importante en el juego si hay nieve pero Buffalo sabe dominar mucho el clima mientras que Miami que juega en un lugar que hace mucho calor no lo sabe controlar y eso le va a afectar además de que no han jugado muy bien los últimos dos partidos contra los Chargers y contra San Francisco mientras que Buffalo, la ofensiva ha ido de más a menos pero en este partido se van a aprovechar de la situación que está viviendo Miami y van a ganar este encuentro en un partido que va a ser cerrado pero se lo van a llevar ahora vamos con los partidos del día domingo los vaqueros que se llevaron el susto de la temporada porque casi pierden contra los tejanos el día lunes firmaron a T.Y. Hilton y ahora vamos a ver como el ex receptor de los Colts va a funcionar con la ofensiva iban a firmar a OVG pero ahora con Hilton con esa firma de T.Y. Hilton pues ahora ya no se va a hacer la de OVG pero aún así la ofensiva de los vaqueros es una gran ofensiva y con esta nueva edición le van a ganar a los Jaguares que vienen a la alza los Jaguares andan jugando muy bien las últimas semanas a excepción con esa derrota de los Leones pero sorprendieron a los Titanes pero esta semana van a perder porque los vaqueros van a ganar este partido en un encuentro cerrado pero al final en el último cuarto los vaqueros se van a despegar y ahí van a ganar las Águilas de Filadelfia contra los Osos de Chicago las Águilas en este partido van a dominar a los Osos los Osos con Justin Fields tal vez le puedan dar batalla en la primera mitad pero esa ofensiva nadie la va a parar y mucho menos la defensiva de Chicago así que me quedo con Filadelfia y que van a cubrir la línea ahora vamos con un encuentro importantísimo en la división sur el que gane se va a acercar más a un puesto de postemporada porque recordemos que esa división sur es sumamente mala este año un equipo con récord perdedor va a calificar la postemporada y el que gane de este encuentro se va a acercar más y me quedo con los Santos porque vienen de una semana de descanso ambos equipos vienen de descansar pero los Santos son mejor equipo y además los Falcons van a iniciar a un nuevo mariscal de campo con Desmond Ryder y me quedo con los Santos ahora vamos con los Leones y los Jets sorpresivamente la línea de apuesta está empatada actualmente no hay ningún favorito y eso me sorprende mucho porque hemos visto como los Leones han jugado en las últimas semanas han jugado realmente bien mientras que los Jets vienen a la baja pero los Jets van a jugar el local y eso puede ser que la línea por eso está empatada pero los Leones andan jugando muy bien Jameson Williams ya debutó anotó su primer touchdown en la NFL la defensiva ha mejorado mucho respecto a las primeras semanas y me quedo con los Leones que van a ganar por esa gran ofensiva ahora vamos con el duelo de las Panteras y los aceleros de Pittsburgh en este encuentro si Kenny Pickett juega me voy a quedar con los aceleros pero aún así aunque juegue Trubisky le van a ganar a las Panteras los Steelers son un equipo que siempre lucha Mike Tomlin nunca va a querer tener una marca negativa en una temporada porque jamás lo ha tenido en su carrera y si pierden este encuentro va a suceder así que los Steelers van a jugar muy bien este encuentro con todos los novatos con Pickens con Pickett con Nayib Harris que es un corredor de segundo año muy bueno y me quedo con los Steelers que van a ganar ahora vamos con el duelo de los tejanos contra los jefes de Kansas City para este partido no hay mucho que decir los jefes si ganan este partido aseguran el campeonato de su división y me quedo con los jefes para este partido ahora vamos con el partido de Denver contra Cardenales ambos equipos lo más seguro es que no jueguen sin su mariscal el campo titular Wilson por conmoción y Kyler Murray por una lesión en la rodilla así que me quedo con los Cardenales porque tienen mejor segundo coreback y además porque han jugado mucho mejor que los Broncos que son la decepción de la temporada ahora vamos con los Raiders contra los Patriotas un encuentro sumamente importante si los Raiders no hubieran perdido la semana pasada este partido significaría mucho más para ambos equipos pero la línea de apuesta está empatada los Raiders van a jugar local y sabemos cómo son los Raiders pierden un partido sorprendente pero a la semana siguiente se recuperan y ganan y sabemos que así es la historia de los Raiders en los últimos años tienen un buen equipo tienen mejor equipo que los Patriotas su récord no refleja lo mal que les ha ido este año y me quedo con los Raiders por esa conexión que tienen Adams y Carr Josh Jacobs ha corrido extremadamente bien este año y Max Crosby debe recibir votos para el defensivo del año han jugado muy bien los Raiders pero su récord no lo refleja porque además McDaniels ha dejado ir partidos en el último minuto y van a ganar los Raiders este partido mientras que el siguiente los Chargers y los Titanes en un encuentro sumamente importante más para los Chargers porque los Titanes ya van a ganar su división porque es una división también mala y pues no hay nadie que se les acerque mientras que los Chargers están peleando un boleto de comodín me quedo con los cargadores por ese ataque aéreo y porque además por primera vez desde la semana 1 van a tener a todos los defensivos juntos a Colleen Mack Joey Bosa Derwin James Kenneth Murray y a Sante Samuel Jr solamente C.A. Jackson no va a estar pero porque él ya está fuera de la temporada y van a ganar los Chargers este encuentro ahora vamos con los Bengals contra los Bucks en este partido tampoco hay mucho que decir los Bengals andan jugando extremadamente bien sin duda uno de los tres mejores equipos de la NFL actualmente y los Bucks un equipo que se parecen mucho a los Lakers del 2020 de la NBA ambos equipos que llegaban con muchas expectativas con muchas superestrellas pero que simplemente no se acopran y este equipo es realmente me sorprende mucho los Bucks porque no juegan nada no produce nada de ofensiva la defensiva se traga muchos puntos y van a ganar los Bengals este partido ahora vamos con el duelo del domingo por la noche un partido sumamente importante el que gane este partido va a tener una gran ventaja para el último boleto de Comodín Washington tiene mejor equipo pero los Gigantes tienen buen equipo pero tienen muchas lesiones y eso es lo que les ha afectado en las últimas semanas y esa va a ser la clave para este encuentro las lesiones Washington viene de una semana de descanso mientras que los Gigantes vienen de ser aplastados por las Águilas me quedo con Washington que van a ganar un encuentro cerrado por un gol de campo ahora vamos con el partido de lunes por la noche entre los Packers y los Rams un duelo de dos equipos que decepcionaron mucho en esa temporada 2022 me voy a quedar con los Packers porque tienen equipo más completo y porque no tienen lesiones mientras que los Rams tienen a Rondona lesionado a Cooper Cupp a Matthew Stafford la línea ofensiva está toda rota y los Packers son un equipo más sano pero vamos a ver si les alcanza la postemporada a los Packers aunque se ve difícil pero aún es posible y van a ganar este encuentro los empacadores de Green Bay y ahora vamos con algunos picks de altas y bajas y de equipos que cubren la línea para el día jueves y sábado doy estos cuatro picks para el día jueves y el sábado mientras que para el día domingo doy estos picks de altas y bajas en el partido de los Osos en los Steelers más de 38 menos de 45 en el partido de los Bengals y Bucks más de 40 en el Sunday Night Football y equipos que cubren la línea el día domingo los vaqueros los cargadores los leones los Bengals de Cincinnati espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en la siguiente ocasión y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo ¡Gracias!